¡Suscríbete al canal! ¡A ver! Le hemos hecho trampa al tiempo Mi cura es tu abrazo Tu suspiro la canción Que me arrola en tu viento Yo soy la mujer más acostumbrada Que ha tocado ser La que te impuse con la línea de tu mano La que te cuida y camina a tu lado Todo murió por ti Todo es amor por ti Mi corazón me abrí Desde entonces llego al cielo Dentro de mí Nunca jamás sentí Una herida así Qué bendición ayer Realizante que se fue La luz Llegaste tú Me siento agradecido Con tu baile yo respiro Tu sueño y el frío Se mezclan en las noches Con mares en los ríos Yo soy la mujer más afortunada Que ha tocado ser La que conoce cada línea de tu mano La que te cuida y camina a tu lado Todo cambió por ti Todo es amor por ti Mi corazón me abrí Desde entonces llego al cielo Dentro de mí Nunca jamás sentí Oraría así Qué bendición ayer Realizante que se fue La luz Llegaste tú Qué bendición ayer Qué bendición ayer Realizante que se fue La luz Llegaste tú Lo que te cuida y camina ayer Realizante que se fue